Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y les hablo precisamente porque hace algunos minutos me hicieron una pregunta que considero es la pregunta del millón de dólares y la pregunta va en el siguiente sentido. Angelo, si apenas quiero comenzar, si apenas quiero comenzar a transitar el camino hacia mi propia prosperidad financiera, por favor dime de manera muy concreta, de manera muy específica, ¿qué es aquello que tengo que comenzar a hacer o qué es aquello en lo cual me tengo que enfocar para comenzar a tener resultados lo más pronto posible? Considero que este es el tipo de preguntas que valen un millón de dólares porque tienen el potencial, porque tienen la suficiente energía, porque tienen la suficiente tracción para poner en marcha la máquina, es decir, para poner a nuestro cerebro a funcionar. Esa pregunta se me hace muy interesante porque la respuesta es todavía más interesante y la respuesta es muy sencilla pero es muy potente. Lo primero que tienes que hacer si quieres comenzar a recorrer tu propio camino hacia la prosperidad financiera es estar completamente abierto a aprender. Piénsalo de la siguiente manera, lo que nosotros nos ganamos ahora es totalmente proporcional o es equivalente a lo que nosotros somos capaces de producir ahora. Por lo tanto, si la realidad es que estamos ganando muy poco dinero o si nuestra realidad es que la calidad de vida que tenemos está muy por debajo de nuestro potencial, muy seguramente lo que sabemos es muy poco, muy seguramente lo que entregamos a la humanidad es muy poco o es muy básico o no tiene nada de extraordinario o es totalmente reemplazable y si esto es así, seguramente carecemos del tipo de conocimiento que sería capaz de empujarnos hacia otra realidad y hacia otros resultados. Resultados por supuesto que deben ser superiores. Una de las características principales de las personas que están atoradas económicamente, que están atascadas, que no avanzan, que no se expanden, que no crecen, que no están en permanente evolución. Una de las características principales de este tipo de personas es que ellas son totalmente cerradas, no están dispuestas a aprender, se consideran a sí mismas como un producto terminado, creen que ya saben todo lo que tienen que saber y cuando se encuentran con alguien que sabe mucho más que ellas y no hablo de alguien que sepa mucho más solamente desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista de los resultados. Y para profundizar un poco más te lo digo de la siguiente manera. Si tú te ganas mil dólares al mes y te encuentras con alguien que gana o factura un millón de dólares al mes, estoy completamente seguro que algo tendrás que aprender. Y podría ser que tú, que ganas mil dólares al mes, te consideras un erudito o te consideras alguien muy sabio, o eres alguien que sacó las mejores notas o las mejores calificaciones en la universidad, o durante el colegio, o durante la maestría, o durante un doctorado, por ejemplo. Pero la realidad, los hechos, ciñéndonos a los hechos, la realidad es que tú ganas mil dólares y esta persona que probablemente obtuvo menores calificaciones que tú, y esto es solamente manera de ejemplo, esta persona que seguramente fue peor estudiante que tú, o tuvo menores calificaciones o lo que sea, o incluso que ni siquiera fue al colegio o a la universidad, la realidad es que esta persona gana un millón de dólares. Y como seres humanos inteligentes, lo que deberíamos, en lo que deberíamos caer en cuenta rápidamente es que la diferencia en ingresos es totalmente equivalente a las diferencias en conocimiento, y que seguramente el tipo de conocimiento que tú tienes es un conocimiento académico y teórico. En cambio, el tipo de conocimiento que tiene aquel sujeto de un millón de dólares es un conocimiento 100% accionable, 100% ejecutable, y que se puede poner 100% en práctica. En ese tipo de situaciones debemos estar totalmente abiertos a aprender, algo nos estamos perdiendo, algo no sabemos, algo estamos pasando por alto. Entonces allí el requisito fundamental será tener la humildad para decir lo siguiente, enséñame, quiero aprender, enséñame, me quiero educar, enséñame, me quiero entrenar. Siempre debemos estar dispuestos al aprendizaje, sobre todo cuando nos encontramos con personas que tienen el fruto en el árbol, con personas que tienen el estilo de vida que nosotros queremos tener, con personas que ganan aquello que nosotros nos queremos ganar, o con personas que se desempeñan o que hacen aquel tipo de actividad que nosotros queremos realizar. Debemos estar dispuestos a aprender, se necesita humildad, no somos producto terminado. La educación debe ser hasta el día de nuestra muerte. Y te lo pongo también de la siguiente manera. Si tú eres un ingeniero informático que se ha graduado en los años noventas, pues yo creo que para ti tiene muchísima lógica que estarías cometiendo un gravísimo error si no te has actualizado desde los noventas hasta esta época. Es decir, la informática ha cambiado muchísimo, el mundo ha cambiado muchísimo, el conocimiento ha evolucionado muchísimo, son muchos los paradigmas que se han roto completamente. Entonces sería, como ingeniero informático, serías completamente inútil si no has actualizado tus conocimientos desde la década de los noventas hasta ahora. Esto que ocurre y que es fácil de identificar esa falencia, esto que ocurre con la informática, esto es aplicable a cualquier situación de la vida, incluyendo a las finanzas, incluyendo los negocios, incluyendo a las inversiones. Siempre debemos estar en constante evolución. Yo no he parado de estudiar desde que nací. Es decir, yo salí de la universidad en el año 2003 y desde aquella época yo no he parado de hacer seminarios, de hacer diplomados, de hacer cosas, de conocer gente, de aprender, de entrenarme, de educarme. Siempre porque si yo quiero que mis ingresos vayan hacia arriba, pues el conocimiento práctico que necesito también debe ir hacia arriba. Creo que este es el tipo de preguntas del millón de dólares y creo que este es el tipo de respuestas del millón de dólares. Hay algo que tú no sabes y el enfoque debe ser en abrir la mente primero a aprender, pero sobre todo en aprender en aquellas cosas que probablemente son las que más te funcionan a ti. Es decir, el conocimiento debe ir en función de tus gustos, el conocimiento debe ir en función de tus afinidades, el conocimiento debe ir en función de tu apetito intelectual y profesional. Debes encontrar aquello que te gusta, aquello que se podría convertir en tu pasión y en tu profesión y a partir de allí abrir la mente a entrenarte y educarte para ser el mejor y para ser el que más sabe y para ser el que más es capaz de construir con aquello que está aprendiendo. Entonces, ábrete al aprendizaje, no creas que todo lo sabes. Si crees que sabes mucho, entonces mira el saldo de tu cuenta bancaria. Si crees que sabes mucho, mira el tipo de casa que habitas. Si crees que sabes mucho, observa bien los detalles de la calidad de vida que le ofreces a tu familia. Si crees que sabes mucho, mira el colegio al cual estás enviando tus hijos. Si crees que sabes mucho, observa detenidamente el cheque que recibes mensualmente o quincenalmente. Si crees que sabes mucho, mira cuántas limitaciones tienes, mira si por obligación tienes que agachar la cabeza con frecuencia, si por obligación tienes que aguantar humillaciones con frecuencia, en qué parte de la escala social te encuentras, si la mayoría de las veces tienes que mirar hacia arriba o tienes que mirar hacia abajo, si la mayoría de las veces te tienes que aguantar que te maltraten o que te den órdenes o tener que hacer cosas que tú no quieres hacer, pero que las haces sencillamente porque tienes limitaciones económicas o porque constantemente sufres de necesidad y no llegas a fin de mes. Si esa es la situación, la realidad es que no sabes mucho y estás obligado a aprender. Abrete a aprender, no vas a perder nada, pero en cambio si puedes ganar un montón. Si te sientes identificado con alguna de las situaciones o con algunas de las reflexiones que acabo de comentar y si además estás dispuesto a aprender porque no estás satisfecho con los resultados que hasta ahora tienes, te invito a realizar nuestro próximo seminario en vivo y online. ¿Cómo materializar tus metas para tener una vida mejor? Será el próximo lunes 20 de enero, será en vivo y en directo a través de nuestra plataforma. Esta invitación puede ser importante para ti porque en él intentaré explicar cuál es el método que yo personalmente utilicé para lograr mis metas, para lograr mis objetivos. Y esto que parece tan abstracto tiene el poder de cambiar la vida de cualquiera de ustedes así como cambió la mía. Yo solamente explicaré aquellas cosas que me han funcionado, aquellas cosas que tienen un uso práctico y por lo tanto aquellas cosas que te facilitarán obtener resultados lo antes posible este mismo año 2020. La invitación está hecha, seminario en vivo y online cómo materializar tus metas para tener una vida mejor, revisa el enlace que encontrarás aquí debajo, revisa su contenido y si encaja dentro de lo que tú necesitas, si encaja dentro del conocimiento que tú presientes, que tú ya presientes que te hace falta, si encaja dentro de aquello que tú quieres aprender para lograr tus objetivos, entonces no lo dudes, apúntate y nos vemos el próximo lunes 20 de enero. Me despido, los dejo desde este bello paisaje suizo, aquí a las afueras de Zurich, seguiré disfrutando de esto y de este fantástico frío, hasta la próxima, nos vemos pronto.